Gracias compañeros de ustedes Bueno hay una frase que dice No odies a tu enemigo porque te afectará el criterio La violencia no tiene género Debo rechazar la violencia Don Ventura, yo quiero Graimer cuando pueda, me gustaría que te integraras Porque esto que va a presentar Ventura Yo quiero como que le pongamos atención Con todo gusto, así lo hará Graimer Méndez Gracias a los visitantes que vienen y hablan con Graimer Así se hace La violencia del hombre claro que es mayor que la que ejerce la mujer Porque es el más fuerte Pero eso no se le puede poner género Es un asunto biológico Cualquiera de sus formas tenemos que rechazarla Y de que forma Quien lo habrá dicho mejor Que esta diputada del Congreso Español Yo encontré un video En las redes sociales Que me llamó mucho la atención Y no deja esta señora de tener toda la razón Vamos a verlo ¿De quién? No viola Viola un violador El hombre no mata Mata un asesino El hombre no maltrata Maltrata un maltratador Y el hombre no humilla Humilla un cobarde Como mujer Como española Como madre Como hermana Como política Puro hembrismo Odio patriológico hacia el varón Eso es lo que han impuesto en nuestra nación Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados Aquí estamos 52 valientes para decirles Que la violencia no tiene género El hombre no Interesante Interesantísimo Como debate Porque yo creo firmemente en eso El problema Que si lo dice un varón No tiene mucha Sustentación Sustentación tiene Lo que no tiene es respaldo popular quizás Pero la sustentación Porque ella hace un abordaje Señores Ustedes se recuerdan El juez Vargas En el caso que nosotros fuimos a apoyar El juez Vargas Uno de los más íntegros y serios Dijo en un momento dado Yo he llegado a pensar Que me gustaría Tener un órgano femenino A ver si tengo como Algún respaldo o igualdad El juez Vargas lo dijo Que no me dejan mentir Los que estaban ahí Diciendo como muchas veces Se estereotipa al varón O sea Usted pone una querella Contra una mujer No le hacen caso La mujer pone una Y ya se fuñó Y yo creo que eso Tenemos que revisarlo Porque entonces Le va a quitar crédito A las verdaderas denuncias De hombres Verdaderamente maltratadores Cuando usted relajiza eso Iván yo creo que depende De que grupo Es que asume esa defensa Porque yo siempre he dicho Que ser feminista Es lo mismo que ser machista Claro Porque usted asuma Su posición Una posición radical Totalitaria Totalmente Totalmente totalitaria No va a salir en la razón Si no es lo que usted cree Nada más Iván Gracias Yo creo que la violencia Es simplemente violencia Y no es por casualidad Que por supuesto Siempre se ha colocado Desde el hombre Hacia la mujer Hacia la mujer No es por casualidad Es porque ha sido Mucho más recurrente Las razones Bueno las razones Son muchas Son hasta históricas Yo creo que tienen Hasta que ver Con la creación De la vida misma ¿Ok? Además del tema Cultural y demás Eso no significa Que por supuesto No haya violencia De la mujer También En los últimos tiempos Entonces Yo creo que nosotros Tenemos que hacer Esa mirada Esa mirada Desde ¿Cómo se genera Esa violencia? ¿Por qué se habla De esa violencia Del hombre Hacia la mujer? ¿Verdad? Y como ahora La respuesta Que se intenta Es que no se trata Entonces Cuando es el caso inverso Violencia Es violencia Y se expresa De diferentes formas ¿Tú sabes lo que pasa? Por eso ahí Tiene un impacto El tema cultural El tema de la inserción De la mujer También Que tiene jornadas Increíbles La parte física Biológica Mira Es diferente Por ejemplo Un hombre Ventura Y tu pareja Ventura Y que provocándote Y provocando Y no me provoque No me provoque Para que detone Violencia física A que tú lo aruñe O a que tú Le damos Iván Lo que pasa Es diferente Tú provocando Aventura Que con la fuerza De ventura Vamos a ver Entonces tendríamos Que volver Bajar al tema Provocación Que es lo que ocurre Y tenemos entonces Que ir al origen Del problema Cuando algo Detona En violencia física En una relación De pareja Cuando una mujer Lo provoque Es porque Viene Sería un abuso Usted más fuerte Que la mujer Cuando detona En violencia física Porque desde hace Muchísimo tiempo Hay muchas muestras De violencia Que se viene dando Que en muchos casos No es identificado Ni por el agredido Ni por quien agrede Esa es la verdad Y se toman Como reacciones Normales A veces el hombre Agrede y cree que no Y la mujer misma Es agredida No físicamente Y no se da cuenta Porque uno de los principales Problemas de la violencia Entre hombres y mujeres En vías diferentes Es precisamente Identificar Cuando comienza Ese ciclo De la violencia Que termina En la agresión física Y en muchos casos En la muerte Y en los que Son más recurrentes Los casos de hombres Hacia la violencia Y luego El asunto es Que el juez O quien esté jugando Sepa discernir Entre la realidad De lo que aconteció Y la acción fantasma Que le quieran vender Que quiera jugar Y lo digo porque Aquí hay damas Que han llegado Al nivel De tener accidentes Provocar El punto de vista legal ¿Verdad Miguel? Ese aspecto La parte legal La parte legal De tener accidentes Y cuando el caballero Ha reaccionado Y ha cuestionado No, mira Yo me voy Y si tú quieres Pon la denuncia Que yo voy a decir Que tú me maltrataste Que tú me hiciste esto Entonces El juez Tiene que tener La sabiduría necesaria Para darse cuenta Quién está maltratando En determinado momento Porque Como dice Esta diputada española El que asesina Es un asesino No es un hombre Es una mujer Es un asesino Simple y llanamente Lo que implica Son las gradaciones De la misma violencia El que maltrata Es un maltratador No es un hombre Ni es una mujer Maltratador Es un tema muy complicado Es un aspecto Que a mí me puede parecer Pero es un abordaje Altamente inteligente Científico Y antropológico Y social El de esa legisladora Española La construcción Del concepto De feminismo Como el machismo Es una construcción Acumulada Del tiempo Es un tema De construcción Cultural y social Cultural sobre todo El hecho de usar Rosado Y azul Para la hembrita Y para el varón No es una construcción No es una construcción social O decirnos que fue Adán Y Eva Y de la costilla Cuando vamos a incluso La supremacía del macho Viene desde la caverna Bueno Más atrás Yo diría Porque la hembra Tiene un estado De dependencia Durante la gestación Viene desde cuando se dice Oye esto Cuando se dice El pecado femenino La costilla de Eva Viene desde entonces El pecado El pecado Desde la fe cristiana Lo genera la mujer Y el hombre Y el hombre En la narrativa cristiana Es un afectado Del pecado femenino Entonces Como desde esa perspectiva La violencia La genera la mujer Entonces la mujer Es la que hay que castigar Y esa es otra mirada A lo que se refiere A lo que se refiere Iván Es el populismo judicial Pero esa es una visión Distorsionada Esa visión religiosa Porque Sobre todo Si hay figuras públicas En el medio del debate El juez O la jueza O la jueza Generalmente la jueza Siente que está en el foco Y que debe dar una respuesta Ejemplarizadora Respecto del caso Pero la jueza Debe ser objetiva Pero la mayoría De los casos Como la violencia Olvidar de que mujer Es la mujer Aquí hay muchos casos Que se han desarrollado Y el hombre es abusador Castigarlo con todo el peso Pero si la mujer Meta una mentira Castigarla Cambio de tema Pero nada de eso Así no puede ser Pero nada de eso Como mujer Yo nada más y termino Digo El asunto tiene Demasiado Demasiados enfoques Quien determina Entonces que uno O el otro Es el castigador Que es la mujer Por eso Tratar ese tema Como bien Lo dice Grau Tiene una explicación Antropológica Sociológica De mirada cristiana Son muchos aspectos Si no lo metemos Eso en la educación Transición dramática Que la violencia Que la violencia No tiene género Que lástima Que lástima Que el viernes pasado Fundamentalmente No estaban ustedes Cuatro Que yo sé Que manejan Esto Y les preocupa Y conocen Cuando irrumpió En el estudio Tony Raful A propósito De Unas imágenes Exclusivas Que nos llegaron De Este señor Uno de los asesinos De las hermanas Mirabal Vamos a ver esto La tele realidad Aporta Este dato Incluso Historiadores Intelectuales Reconocidos Del país De la talla De Tony Raful Han registrado Que de los asesinos De las hermanas Mirabal Dan cuenta De que todos Habrían muerto La verdad histórica Es que no ha fallecido Emilio Estrada Malleta Esta persona Celebra Sus 92 años En un lugar De los Estados Unidos Donde está Específicamente El país Tony está un poco sorprendido Sí Así es Pensé Pensé Que estaba muerto Un asesino Disfrutando Disfrutando Entre comillas La vida La vida miserable Que escogió Eso es una vergüenza Mira Los asesinos De las hermanas Mirabal Fueron procesados Como todo el mundo Sabe En el año 1962 El comandante De la victoria Soltó A los asesinos De las hermanas Mirabal Ellos emigraron Hacia Haití Y circularon rumores De que Duvalier Lo había matado Esa información Era totalmente falsa Ahí está compañeros ¿Qué les parece? El primero Que utilizó Ese recurso De irse hacia Haití Y que se expanda El rumor De que había muerto En Haití Fue Johnny Abe Le pegaron fuego A la casa Y desapareció Y supuestamente Emigró también A Estados Unidos Eso es lo que pone De relieve La debilidad institucional Y de la justicia Que no es desde ahora Sino que viene desde antes Porque desde ese momento Ninguno de los asesinos De las hermanas Mirabal Cumplió más de dos años De cárcel Y luego desaparecen Y mueren tranquilos En su casa Uno murió en Boston Ese está creo que en Miami Y así Y los otros La otra semana Otro murió en Santiago Y todos murieron Como que tuvieron Una vida Normal Pero un hecho insólito Porque si el mundo Conmemora El Día Internacional De la No Violencia Contra la Mujer Nunca reconoció El significado De ese crimen El significado De esa muerte De esas tres mujeres Y el chofer Que las acompañaba De una condición Sumamente primitiva A palos Para que parezca Que fue Un accidente Para poder Desimular Que fue un accidente De tránsito No a tiros Porque iba a ser Muy evidente Muy evidente Y las hermanas Mirabal Además de ser fundadora Minerva Junto con Fafa Y demás Del 14 de junio Formaban parte De una sociedad Altamente valorada Económica E intelectualmente Es decir Eran clase media alta Claro que sí Entonces El enfrentamiento Con Trujillo Que a veces Se quiere deformar Que era por enamoramiento Que era porque Lo rechazó Eso no es verdad Ella la matan Es por el combate Duro contra la dictadura Compirando diariamente Para matar a Trujillo Y quitarlo del poder Que solo se podía quitar Matándolo Obviamente Puso de una manera Muy exquisita el viernes Claro y sobre todo Entonces Si eso fue con ellas Que fueron capaces De que nadie cumpliera Condena Que lo sacaran Que se fugaran Y que vivieran Hasta los que están ahí Todavía bailando Eso quiere decir De nuestra De nuestra pobreza Institucional Y de falta de vigilancia De los actores De esta sociedad Se quedó una pregunta El viernes Pobreza institucional Julio Que nosotros todavía Tenemos en el tiempo Pero la verdad Que me sorprendió La sorpresa de Tony Porque Tony Es un estudioso Un investigador De hecho Él había Aseguraba A Miguel Le hablábamos un poco Fuera del aire Que uno de los Desgraciados Porque no hay otra Forma de decirlo Que intervino Y que provocó La muerte De muchas personas En la dictadura Estaba vivo Entonces que sorprendiera A Tony La verdad que fue Impresionante Preguntarle a Tony A Abigail Le decía yo a Iván Se nos quedó en el tintero La pregunta De que si era cierto De que militares De la época Fueron quienes sacaron A los asesinos De la hermana Mirabal E incluso a muchos De ellos Los incorporaron Al ejército Dominicano Recordar también Que no solo Fueron las tres Mirabal Sino que también Fueron Rufino De la Cruz Que no era su chofer Decir que fueron Cuatro personas Militantes Políticos Opositores Lo que era una hazaña En ese tiempo O sea Las hermanas Mirabal Y Rufino de la Cruz Que no era el chofer De las Mirabal Pero no está en el panteón Rufino Sí Pero era un militante Y que también Fue asesinado Debería estar Porque él sabía A lo que se ponía Por supuesto Y no era su chofer Era un militante Político Que se arriesgó Igual que ella Era un chofer Cualquiera Así es De hecho Creo que no era chofer Él se ofreció A acompañar Conducir el vehículo Claro Sí Mira La verdad es que Sobre este acontecimiento Uno tiene que Hoy Preguntarle a los Historiadores dominicanos Si República Dominicana Un día romperá Las complicidades Que tiene Con el pasado Y yo hablo De las complicidades Con el pasado Porque no es verdad Que al estamento Militar Por ejemplo Del balaguerismo No sabían Que estas personas Estaban vivas Y disfrutando De libertades Oye Seguro que lo sabían Igual que Escritores dominicanos Quizás no quisieron Enfrentar la realidad De la verdad Que tenían de frente Porque no investigaron Más allá Porque se investigan Miami está ahí Nueva York está ahí Y las complicidades También están ahí Entonces yo creo Que Tony Rafford No debe sorprenderse Lo que debe autocriticarse Es que es una estrella De los dominicanos Que más han cuestionado La dictadura de Trujillo Que más han escrito Que más investigado Tienen que decir Que no llegaron Un ching más allá De lo que las posibilidades Han permitido Porque ellos han sido Fue honesto Y admitió Su sorpresa Ellos han sido ministros Por ejemplo Tony Cito Que se encontró En el partido revolucionario Dominicano En Miami A uno de los esbirros Trabajando Y que cuando llamó A Peñagome Peñagome le dijo Que lo sacara Correcto No se pudo investigar Más de ahí A ver que estaba pasando Y gestionar Que a esa gente Que sacaron del país Y que Papa dice ahora Que Monte Arachi Que no está vivo Para defenderse Fue quien los liberó Cuando iban a asaltar Porque tenía miedo De que el 14 de junio Los asesinara Ahora están surgiendo Verdades Que ha puesto Este destacado comunicador Que tú estás trayendo Al show del mediodía En el tapete Que para mí Oye bien Primero reflejan Las complicidades Que todo el tiempo Tenemos los dominicanos Con el pasado Es así Y segundo La falta La falta La profundidad En la investigación De los hechos históricos Que todavía aquí No se han contado Realmente como son Pero hay que decir Que son verdades históricas Que no tienen color Ni partido Para que no lo encasillemos Es una verdad De hecho En la complicidad Están todos Sin excepción Todos Todos Sin excepción Totalmente Uno más que otro Pero todos Pero mira Para visitar Alías a la cárcel Tenía que obtener El permiso del gobernador En ese tiempo ¿Quién era el gobernador De Puerto Plata? Se ha soslayado ¿Quién era? Se ha soslayado No fue incluso enjuiciado Al que Minerva fue A pedir la autorización Para ella Y después se apareció Con los dos hermanos Y con el chofer A visitar A su hermano Alejandro A Manolo Alejandro y Manolo Entonces Ese gobernador Es que llama Al CIGI Lo llama Esa mujer vino Con dos hombres más Lo llama el tipo De la cárcel Vino con dos mujeres Con dos hermanas Y con un chofer Entonces Ahí es que se da La orden Que le lleva Tres palos más Para que salga De todo Y para que no Deje testigo Histórico gobernador Histórico Hay muchas cosas Que no se han contado Y otras cosas Que no se han dicho Protegiendo protagonistas De ese crimen Pero quien era el gobernador Pero hay muchos actores Que están ahí Que están vivos Y que yo creo Que hay que empezar A inducir Para contar Esa gobernadora Un héroe nacional Histórico gobernador Histórico Mira Pero díganlo Porque si yo no sé Bueno Ahí está Claro que si han querido Culpar Inclusive Investigando Si era Inver Barrera Se dice que Inver Barrera Era el gobernador De Puerto Plata Ustedes saben En su casa Se habla Ahí hacía la cámara Oye Ustedes saben Han salido A culpar A que el gobernador Daba El permiso Y que el gobernador En ese tiempo En Puerto Plata Fue que llevó los paros Eso no es más Que despirtuar El responsable Directo de esto Aquí nadie podía Ni siquiera Escurrir Si no era Trujillo Y ahora que quieren Echarle a un héroe nacional Como Inver Barrera La carga De que fue que ordenó Esta fuerte Para eso Onerar a Trujillo No digo que Ventura Aventura está haciendo uso De lo que se está debatiendo Sino que gente Que quiere Describir La historia Aquí no se movían Nada De que Trujillo Aquí no había Nadie capaz De dar una orden Así De ese tipo Que no fuera Trujillo Pero Abigail Es que el hecho De vincular A Inver Barrera No exonera Trujillo El Trujillo Aquí no se movía Nada Sin que Trujillo Le diera Autorizar Sobre todo a ese nivel Pero Sobre todo a ese nivel Pero tú sabes Que mucha gente Que después se viraron Contra Trujillo Eran lambones De Trujillo Pero Padre mío Si señor Y lo que Y la gente Aventura Yo he profundizado En eso Que es lo que pasa Que quien dice Que dirigió El operativo Era un hombre Que dependía Directamente De Trujillo Entonces no es verdad Que le va a dar una orden De un gobernador De Puerto Plata Y un hombre Que depende Directamente De Trujillo Que todo el mundo Sabía que cosas Ya habían pasado Entre la hermana Mirabal Sobre todo Con Minerva Sobre todo Con Minerva Porque Minerva Era la más Política La líder La más política De Trujillo Pero además Ahí había razones Suficientes Abigail Los elementos Desencadenantes De un hecho De esa magnitud Que impactaría A la sociedad Y que son Los últimos Sententores De un monstruo Que está en la final Como era la dictadura Mandar a matar A las hermanas Mirabal No es un hecho De fortuito De que ahora Se me ocurrió No, no, no Eso representa Una estela Muy larga De abordaje De carácter político De sicariato De asuntos militares Inclusive Que hay gente Que tiene Los timbales Ultraderechistas De decir Que las hermanas Mirabal No la mandó A matar El régimen Que fue la CIA Que la mandó a matar No, hombre, no Mi hermano Pero han querido Han querido Incluso esculpar Al cortesano Que siempre estuvo Detrás de Trujillo Y que intentó Reivindicarle Después 12 años después Esto es un tema Que no tenemos Que esperar Una fecha Para recordar Siempre La memoria De estas valientes Mujeres Que derramaron Una sangre Que quedaron Como una huella Indeleble Y símbolo De la libertad Rufino De la cruz Que también Rufino De la cruz Miren como Nuestra Quieren Le canta Y Rufino De la cruz Y Rufino Estaba ahí Correcto Fieles a los tres esposos En la cárcel Apresados Volvían De Puerto Plata Era noche De noviembre Allá arriba En la montaña Por un camino Al abismo El tirano De la muerte Seguía A las tres Hermanas Tu al dulce Claro Arroyo Con olor A junco Y musgo Sombras Fantasmas Desfelos Sin Dios En aquel Silencio Fueron Inmoladas Ellas Sin socorro Sin defensa Cayeron Las tres Hermanas Para levantarse Luego En un Caballo De hielo Viajó Esa noche La muerte El jinete Era el tirano Música Tambor Banderas No muere La libertad Levantadas Para siempre Cayeron Mártires Patria Minerva María Teresa Patria Minerva María Teresa Patria Minerva María Teresa Patria Minerva María Teresa María Teresa Asintiendo Diciendo que sí Hermosa interpretación De un pasado programa Realizado en esta Estación de televisión Color Visión Vía este programa Telerrealidad Del show del mediodía La